Vamos a arrancar con la noticia que bueno, le dio vuelta a todo el mundo y es que ayer amanecimos con la escandalosa noticia del arresto de Gerardo Ortiz. Y aquí le presentamos todo lo que vivió nuestro querido amigo y cantante Gerardo. Al filo de la madrugada del domingo 17 de julio, Gerardo Ortiz fue detenido en el aeropuerto de Guadalajara, acusado de apología del delito en su video Fuiste Mía, donde quema viva a una mujer. El intérprete fue trasladado al penal de Puente Grande, donde permaneció por casi 14 horas, para luego salir bajo fianza con un pago de 3 mil 700 dólares. Estuvimos presentes en la declaración preparatoria del señor Gerardo Ortiz Medina, el cual se acogió el beneficio de libertad caucional, misma que se le fijó hoy mismo por la cantidad de 50 mil pesos, la cual se depositó ya en efectivo y estamos esperando su libertad. Tan pronto quedó libre, las autoridades mexicanas de migración lo detuvieron para investigar los documentos con que entró al país. Si él tiene una legal estancia en territorio nacional, bueno, se le da libre tránsito por estar legal en territorio nacional. Si se encuentra en forma irregular, bueno, retorna a su país. Horas después, salió en libertad y ahora se espera el inicio del juicio para determinar si se dicta auto de formal prisión o se retiran los cargos. La verdad que esto ya parece una cacería de brujas, cae en lo ridículo de veras que está haciendo el gobierno de México y ojalá que ya se le resuelva pronto. La verdad es que no sé, no entiendo qué es lo que tienen en contra de Gerardo, porque obviamente hay muchísimas cosas como eso de que cuántas horas lo tuvieron ahí detenido. Y que esto se podía haber resuelto con una simple llamadita, digo, de verdad que pobrecito. Pobrecito.